hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a hero wars continuó mi aventura en hero wars nada más entrar voy a ir recogiendo todas las recompensas de encargos y de misiones diarias y del correo por supuesto voy al barco volador a recoger este regalo de valquiria y a ver esas expediciones para completarlas y llevarme estupendos regalos también sobre todo abriendo estos cofres y volviendo a hacer las expediciones doy un repasito por todos los cofres recogiendo todo lo del mercader también para ir recogiendo recursos muy interesantes preparo las expediciones preparo las expediciones preparo las expediciones preparo las expediciones abrir este cofre de artefactos con 10 llaves recibo todos estos recursos que mejorarán los artefactos voy a mejorar a varios de mis héroes, a este por ejemplo le asciendo, gana un montón de poder y luego le subiré la sabiduría y la supresión voy a evolucionarle a 5 estrellas, magnífico mejoro todos estos artefactos y 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 voy a mejorar las estadísticas de este personaje y voy a mejorar las estadísticas de este personaje 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 y 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